Música Que tal amigos como se encuentran el día de hoy este día primero primero de diciembre del año 2020 Bueno lo primero que te quiero decir es que te deseo que este mes que estamos iniciando te vaya super bien en compañía de todos tus seres queridos Pero mira la cápsula del día de hoy es hoy es un buen día si efectivamente hoy es un buen día Mira hoy es un buen día para hacer muchas cosas hoy es un buen día para iniciar un negocio Hoy es un buen día para iniciar alguna actividad la que tú quieras Por ejemplo siempre has tenido ganas de hacer ejercicio pero como que hay pretextos y no lo haces Bueno pues hoy es un buen día para que lo hagas y tengas excelentes resultados ¿Por qué? Porque es una forma de abrir un ciclo de abrir un nuevo ciclo Entonces que te parece si eso que tú deseas iniciar pues lo empiezas justamente un día como hoy Por ejemplo lo ideal sería que alguna persona que se quisiera casar o iniciar una relación lo hiciera en un día primero De cualquier mes no importa pero que sea día primero Fíjate que yo te lo digo por experiencia con la que actualmente es mi esposa nos hicimos novios un día primero Y pues ya tenemos más de 20 años de una pareja feliz armónica y bueno pues si tú quieres iniciar algo hoy es un buen día para iniciarlo Puedes hoy iniciar un negocio puedes hoy iniciar una relación romántica Puedes hoy por ejemplo iniciar la lectura de un libro ¿Eres de esas personas que lee un libro, lees 2, 3, 10 páginas y lo dejas? Bueno pues hoy es un buen día para empezar la lectura de un libro Hoy es un buen día para iniciar cualquier proyecto que tú quieras Pero sabes que hay algo que debes de hacer antes Algo que debes de hacer antes es bendecir este mes Y cuando hablo de bendecir no te quiero hablar de religión Ni te quiero hablar de llevarte a un culto religioso en particular Simplemente a lo que me refiero es bendecir el mes Tú puedes decir por ejemplo amado Dios Gracias por este nuevo mes que hoy inicia Ilumina mi camino, bendice mis decisiones, acompáñame Tú puedes hacer la oración que tú quieras Como si imaginaras que Dios está frente a ti Y te estuvieras refiriendo a Él como un amigo Como a un consejero O puedes decir esa oración clásica ¿no? Que es muy conveniente decir en un día como hoy La divina providencia se extiende en cada momento Para que no nos falte casa, vestido o sustento Pues hoy es un buen día sensacional ¿Sabes también para qué? Para dejar el pasado atrás Para dejar esas heridas emocionales Que nada más nos estamos restregando en ellas Y con las que no resolvemos absolutamente nada Pues yo te sugiero en verdad que hoy Hoy inicie ciclos También fíjate que es un buen día para que inicies O para que te inscribas a un curso Y yo aprovecho para comentarte Que el día 4, 4 de diciembre Voy a dar un curso de biomagnetismo ¿Qué es el biomagnetismo amigos? Pues es la terapia alternativa más efectiva Que yo conozco Una terapia que cambió mi vida Y bueno Es una forma también de decirte Hoy es un buen día para que te inscribas a ese curso Hoy es un buen día para que tú inicies Cualquier proyecto ¿Cuál es ese proyecto que tienes en mente? ¿Cuál es ese proyecto que has estado Postergando y que no te decides? Hoy has tenido por ejemplo en mente El empezar a arreglar un cajón O el hacer alguna reparación en casa Este es un buen día para hacerlo Y todo lo que se inicia en un día primero Tiende a seguirse fortaleciendo Para que le demos continuidad Ahora acuérdate que bueno Las fechas son muy buenas Pero nada sustituye a la acción Nada sustituye a la voluntad Nada sustituye a la disciplina Y sobre todo Nada sustituye a la confianza Y la seguridad En tu propia persona Así es de que cuéntanos ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál es esa actividad Que deseas iniciar Justo un día como hoy? También fíjate que otra de las cosas Que muchas personas Tienen ganas de hacer Hoy inicia Pero en verdad Por ejemplo Hoy es un buen día Para que inicies Un curso de inglés Ya sea que lo inicies Físicamente Si el lugar en donde tú vives Lo permite O pues ahora Ahora todo es a través de Zoom Ahora todo es a través de aplicaciones Y lo bueno de todo esto Es que inclusive Hay aplicaciones Gratuitas Siempre has tenido ganas De aprender otro idioma Siempre has tenido ganas De aprender el idioma inglés Pues en este momento Baja la aplicación Empiézalo a realizar Y empieza a transformar Y empieza a transformar tu vida Y en relación al pasado Este es el momento De dejar Ese pasado Atrás Este es el momento De ver Hacia el futuro Este es el momento De iniciar Grandes proyectos Con la certeza De que eso Que tú te propones Lo vas A lograr Así es de que Cuéntanos por favor Cuál es esa actividad Que deseas Emprender El día de hoy Hoy es un buen día Para iniciar verdaderamente Cualquier Cualquier proyecto Y también es un buen día Para concluir La finalización De algún ciclo Que por ahí Tengas pendiente Y qué crees También hoy es un buen día Para perdonar ¿A quién tienes que perdonar? Acuérdate que cuando perdonamos Los beneficiados No son a los que perdonamos Los beneficiados Somos nosotros mismos Porque también Esta es una forma De fortalecer Nuestro sistema Inmunológico Y es una forma De deshacernos De la carga Emocional Negativa Así es de que Hoy es un buen día Para iniciar Cualquier proyecto Hoy es un buen día Para dejar el pasado atrás Hoy es un buen día Para ver el futuro Lleno de éxito Lleno de realización Y lleno de cosas Hermosas En tu vida Para ti Y para todos Tus seres queridos Pues yo soy tu servidor Y amigo Carlos Gil Te recuerdo Que todos Todos los días Tendrás una cápsula De desarrollo humano Así como esta A las 9 de la mañana A través de Facebook A través de YouTube Y a las 6 de la tarde Tu programa Opciones de vida En donde tratamos Los temas Con un poquito más De amplitud Todos los enlaces En mi página De internet www.yosoycarlosgill.com No me resta nada más Que decirte ¿Quién es la persona Más poderosa? La persona más poderosa Es la persona que tiene Más opciones Cédete La oportunidad De triunfar Y afirma Yo soy Yo puedo Y yo merezco Te deseo un día Verdaderamente maravilloso En compañía de todos Tus seres Queridos Hasta la próxima amigos Adiós